Aquí está nuestro compañero Nino, ese es el cortador experto aquí en la zona Se está cortando hoy la sandía, un poquito enferma la sandía, pero hay mucha bola Entonces él le voy a pedir que nos explique qué es lo que él mira cuando corta la fruta Principalmente es la forma de la raya, cuando la raya está blanca está ya casi entremadura y tres cuartos La diferencia de la raya es lo que podemos observar con esta, más blanca, esta más tierna Ah, correcto, sí, 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 se alcanza Aquí hay otro experto solo que dejó un poco de fruta Creo que lo confundió con una piedra o algo así Pero él le está echando ganas, el buen Germán Creo que llevó 63, 64 días después de la siembra Como que ahora sí fue un poco el tiempo debido a que Este tipo de tierra es tipo barro, entonces se atrasa más la sandía Entonces quiero presentarles también la deficiencia de calcio Esto es cuando el calcio no es suficiente porque existe demasiada producción de fruta Y ya no alcanza a cubrir la demanda de calcio de las pequeñas Y pasa esto Los motivos por los que se bloquea el calcio, una puede ser por una fertilización deficiente Y lo otro es porque la raíz no está bien desarrollada y no absorbe el suficiente calcio O también porque ocurrió alguna sequía que ocasionó que murieran los pelos absorbentes Estos son diferentes factores a los que llevan a que haya este tipo de pérdidas Vamos a hablar de la producción Miren como se alcanza a ver aquí en el surco Muchos me estaban preguntando que si iba a subir el video del corte Y aquí está El corte se alcanza a apreciar muy buena cantidad de fruta Son diferentes tipos de variedades La que predomina es la scarlet Muy buena, se los recomiendo, agarra muy buen tamaño Esta es una scarlet de aproximadamente unos 12-14 kilos Miren aquí hay una sandía partida Lo que vemos es la consistencia Esta sandía me imagino que la soltaron, no la pusieron No la pudieron sostener por el peso y se les cayó Entonces Miren la calidad del tamaño Se pronostica que se puede cortar 20 toneladas Y posiblemente queden otras 20 toneladas Es muy probable que se lleguen a 40 toneladas en el primer corte Y 40 toneladas es muy bueno Como de 18 kilos Este es El El scarlet La scarlet Muy bonito tamaño Miren Miren que Semejante sandía Está de pesar como unos 18-20 kilos Entonces aquí se alcanza a apreciar nuevamente Ya mostraremos Una sandía partida Más adelante Ahorita que Nos indiquen aquí por el cortador Miren por ejemplo Esta se partió por deficiencia de calcio Que por dentro está Es rica la sandía Se alcanza a ver el color Rojo Se hace siempre lo rojo Está ligado a lo dulce Entonces Ahí se mira la Producción Ahí le están echando ganas Los Amigos cortadores Y uno que se está entrenando Para el cortador Que se llama El buen Germán Ya los Sacadores de sandía Están un poquito cansaditos Pero Ahí le están echando ganas Estos amigos Y este es un gran avance Miren ya Encantamos a presenciar una partición A ver Pruébalo Chane Y a ver Que nos puedes Tú que eres el catador oficial De la parcela Si la hace Excelente sabor Excelente Estamos en Guerrero La república mexicana Que siempre Estos amigos Puestos a chambear Cuando uno los llama Ahí está 15 kilos Pesa esta fruta Y vimos unas frutas más grandes Han de alcanzar 20 kilos Que se vaya Bien Ya está cargada La 20 Bueno Ahorita vamos a ver Cuanto va a pesar Pero este tiene una capacidad De Tiene como 21 O aproximadamente Nuestro amigo Chófer dice Que pueden ser 21 Pero ahorita Lo vamos a comprobar Ahorita que vayamos A la pesa Diste la sandía Hay unas que están Un poquito quemaditas Por el sol Pero en general Sandía de muy buena calidad Aquí está el camión Aquí está la parcela El paisaje Y ya Ya nada más Le van a echar Una partecita Que Que hace falta Y listo Sandía de De muy buena calidad Muy contento El amigo Con su sandía El amigo Galindo Que está Allá Adelante Checando ya Últimos detalles Aquí se está pegando El carro Para que suban Las últimas sandías Eso es todo amigos No olviden Suscribirse a mi canal Compartirlo Y darle like Y esperen Mi siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!